Canal Puebla.com Empresas que fueron subcontratadas por Audi de México para construir la planta armadora de su modelo Q5 en el municipio poblano San José, Chiapa, clausuraron el acceso de constructores para exigir el pago de sus servicios, impidiendo el paso de al menos mil obreros. Según los representantes, trabajaron desde 2014 en diversas áreas. El año pasado dejaron de pagarles y los deudores argumentan que Audi de México no paga. Tiene más de un año que contratistas de Audi no hacen los pagos correspondientes a sueldos y salarios de trabajadores poblanos mexicanos que con sus manos artesanalmente edificaron esta armadora. Entonces esto es una cuestión de justicia en la que no vamos a permitir que sigan abusando estas empresas. De acuerdo con el sindicato, son 12 las empresas que tienen un conflicto similar y las apoyarán. Ahorita va a ser independiente. Nosotros ya fuimos allá adentro a hablar con los directores de Audi. Como empresa, como sindicato, respaldamos a todos en general. Entonces en el momento ya no más ellos ahorita ya van a llegar a acuerdos. Pero si no llegan a unos acuerdos y nos piden el apoyo, la gente va a permanecer. La empresa IC Infraestructura fue subcontratada por Construcciones Rubau y reclama 16 millones de pesos. Además requiere otro pago de 250 mil pesos al grupo Copisa. La empresa JC Construcciones fue subcontratada por Grupo Aldesa y exige 5 millones de pesos. La empresa CIGSA fue subcontratada por Construcciones Rubau y pide 325 mil pesos. La empresa IAXA fue subcontratada por Grupo Aldesa y reclama 10 millones de pesos. Para solucionar el conflicto, un representante de la armadora, Raúl Rodríguez, admitió que hay adeudos. Aclaró que legalmente la solución no está en sus manos y que para dar solución es necesario acordar los montos entre las tres partes. Si no ponen ustedes un alto en esto y lo solucionamos. Yo lo que quiero solucionar, a mí lo que me interesa es cobrar el dinero que ya trabajó mi gente y mis proveedores. Lo que yo te dije y lo que me sostengo es, si ustedes llegan a un acuerdo que dice, yo le debo 5 mil pesos a Rubau, ahí se es. Y Rubau no quiere pagar, yo como a mí los pago, pero después que no puede pagar, yo no voy a quitar a Rubau. Ese es el problema. Yo le voy a decir a Rubau, págale. No, no, que no tengo dinero. Entonces, ¿sabes qué? Yo se lo pago. Y yo te lo quito. Pero la cosa es que ustedes no llegan a un acuerdo que se deben. Ese es el problema que no podemos seguir. Sí, ese es parte del problema. Con imágenes de Álvaro Morales, Abel Martínez, Tribuna Noticias.